Da el primer paso con fe. No te preocupes si no puedes ver la escalera, solo da el primer paso. Los deseos son la fuerza más poderosa de que disponemos. Para que los deseos se conviertan en realidad necesitamos hacerlos presentables para nuestra mente consciente e inconsciente. Si sigues los 10 pasos que te comento a continuación conseguirás hacerlos realidad de manera natural. Pero antes de continuar en el episodio no te olvides suscribirte al canal y darle al like para no perderte ninguno de los vídeos que subo durante la semana. Soy José Miguel García, mentor de emprendedores y director de la Escuela Emprendedores Digitales. En la descripción te dejo los enlaces a mi programa de Mentoring 1 a 1 para emprendedores y también el enlace a la Escuela Emprendedores Digitales. Pues bien, continuemos. Vamos con esos 10 pasos para manifestar tus deseos. Uno, escribe tu deseo. Si no la notas no es un deseo. El deseo hay que escribirlo. No basta con que lo tengamos en nuestra cabeza, en nuestra mente. Escribiéndolo lo hace real y te desafía llevarlo a la realidad. Dos, especifica tu deseo al detalle. Cuando puedes imaginar tu deseo en todos sus detalles, sentirlo, oírlo, tocarlo, más probabilidades de conseguirlo. Si por ejemplo deseas más dinero, ¿cuánto dinero quieres? ¿Cuándo lo quieres? Si es una casa, ¿qué tipo de casa? ¿Cuántas habitaciones? ¿En qué barrio o ciudad? Tres, pon una fecha para conseguirlo. Un deseo sin un plazo para conseguirlo no sirve de nada. Poner plazo a tus deseos le da sentido de urgencia y te obliga a planificar. Cuatro, mide tu progreso. Medir te ayuda a ver el progreso y ser consciente de lo que te falta. Cinco, desea lo que puedes controlar. Si lo puedes controlar, tendrás el éxito a tu alcance. Si no es así, estarás en manos de los demás. Por ejemplo, no puedes desear que alguien te haga feliz porque no lo controlas tú, pero sí que puedes desear hacer más cosas de las que te hacen feliz. Seis, desea lo que quieres y no lo que no quieres. Siempre enfócate en la parte positiva. Tanto si piensas en lo que quieres como en lo que no quieres, así será. La mente no sabe distinguir. En lugar de decir deseo no estar sin dinero, cámbialo por deseo tener 20.000 euros en la cuenta corriente. Siete, comienza diciendo las palabras he decidido. Si quieres tener éxito con tu deseo, tienes que decidirlo que sea así. Siempre que digas he decidido lo que sea, estás transformando tus palabras en una orden y ponte en acción. Haz lo que tienes que hacer y paga el precio, sin descuentos. Ocho, brevedad en el deseo. Menos es más. La frase que recoge tu deseo, cuanto más corta, mucho mejor. Nueve, créetelo. Tienes que creer que tendrás éxito con tu deseo, si no será difícil que hagas ese esfuerzo continuado hasta tener los resultados esperados. Sin fe no hay acción ni resultados. Diez, ponte en acción. No dejes pasar tiempo y ponte en acción ya. Cuanto más esperes, menor probabilidad que des el paso y serás víctima de la ley del esfuerzo decreciente. Haz cualquier cosa para que esa bola empiece a rodar. Bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado toda esta información en tan poco tiempo. Te espero en los comentarios y me despido de ti hasta el siguiente episodio con contenido de valor de pocos minutos. No te olvides de darle al like y suscribirte a mi canal de YouTube y o podcast para no perderte ningún episodio de mentor de negocios. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.